Joan Bouchard Zóloga Un día, una niña llamada Joan les pidió a sus padres que le regalaran una mascota. No quiero un perrito, ni tampoco un gatito, dijo. Me encantaría tener una serpiente y algunas lagartijas, por favor. Para cuando cumplió 10 años, Joan tenía bajo su cuidado muchos reptiles. Uno de ellos, un enorme lagarto dálmata. Era su favorito. Iban juntos a todas partes e incluso comían uno al lado del otro. Cuando creció, la niña llevó a su mascota a la escuela. Para gran sorpresa de la maestra, estas criaturas fascinaban a Joan, quien se convirtió en una experta mundial de herpetología, la rama de la zoología que estudia los reptiles y anfibios. Y consiguió un trabajo en el Museo Británico de Historia Natural. Un día, el zoológico de Londres le pidió que diseñara un nuevo hogar para sus reptiles. Joan hizo un excelente trabajo y se convirtió en algo así como en una celebridad. Las multitudes se reunían para verla tratando con pitones, cocodrilos y enormes dragones de komodo. La llamaban guardiana de reptiles. Un dragón de komodo llamado Zumbagua se convirtió en su mascota favorita de Joan. Zumbagua la seguía a todas partes. Joan lo acariciaba, le hacía mimos, le daba pollo, pichones y huevos. A veces ella paseaba al dragón cogiéndolo por la cola. Joan entendía también a estos animales que sabía cuando estaban enfermos y lo que había que hacer para curarlos. Pero sus propios problemas de salud eran más difíciles de curar. Joan tenía un dolor constante desde hacía mucho tiempo. Pero eso no le impidió continuar trabajando en su pasión, aunque significaba ir al trabajo en silla de ruedas. Con Zumbagua avanzando lenta pero alegremente detrás de ella.